Perdona a tu pueblo, perdónalo, señora. Dios te sabe, Raquel, llena de gracias. Ese señor viene contigo. Jodida tú eres entre todas las cómicas y complejo es el fruto de tus monólogos, señora. Santa Raquel, madre de Emma, habla con nosotros. Ahora es la hora de tu charla. Amén. Perdona a tu pueblo, perdónalo, señora. A vosotros os preocupa que tenga tan buena voz de cura? A mí, mucho. Como no soy muy católica, voy a decir lo contrario que decía Jesús, alejada a los niños de Óscar, que a mí me da miedo. Levantad la mano todos los que tengáis hijos. Muy bien. Levantad la mano los que tengáis hijos con necesidades especiales. Joder, qué voy a llorar. Soy más tonta. ¿Soy la única? Vaya mierda, van a llevar razón con lo de Murcia. Bueno. ¿Vosotros pensáis que a los niños con necesidades especiales hay que llevarlos a atención temprana, a que les enseñen? ¿Sí o no? Bien, ¿no? Hay que llevarlos a centro, a que les enseñen, a que les enseñen a caminar, a hablar, a tragar. Sí, ¿no? Levantad la mano los que también tengáis. Bueno, yo soy la única que también tiene hijos que no tengan necesidades especiales. ¿A qué centro los llevasteis para enseñarles a hablar, a caminar y a tragar? ¿O les enseñasteis vosotros? ¿Vosotros, no? Hombre, he visto alguna mirando así, tú no, que estabas siempre trabajando. Pero bien, ¿no? Pues hoy os voy a traer un método, ¿vale? Cuando los niños tienen necesidades especiales, aprenden de forma diferente a los niños que no las tienen, ¿no? Nosotros todos, en general, aprendemos por imitación, ¿no? Tú tienes que enseñar a tus hijos a caminar y ellos ya te están imitando. Están viendo todo el rato cómo caminas tú y todos los que están alrededor, ¿vale? Bueno, yo no mucho, siempre voy en coche, pero algo. Este no ha funcionado mucho, pero si fuerais de Murcia lo entenderíais. Y entonces, pues, empiezan a caminar un día, ¿no? Si quieren empezar a hablar, pues, empiezan con el balbuceo, están oyendo todo el rato sonidos, ¿no? Y entonces empiezan a imitar palabras, ¿no? Y eso lo hacemos así, por imitación. Y nosotros enseñamos tal y como nos han enseñado a nosotros o aplicando justo lo contrario de lo que han hecho nuestros padres o lo que diga el gurú de ese momento en los vídeos de Internet, ¿no? Bien, todos intentamos enseñar a nuestros hijos de las formas que podemos. El problema es que cuando tenemos hijos con necesidades especiales, no sabemos enseñar a nuestros hijos porque tienen necesidades especiales. Entonces, los llevamos a centros de atención temprana y los niños aprenden. Claro que sí. Si los centros tienen técnicas con evidencia científica, aprenden. ¿Cuál es el problema? Que aprenden menos. Se ha demostrado muchas cosas con los niños. Se ha demostrado, por ejemplo, que cuando a los niños los llevamos, aunque parezca mentira, que todos pensamos, pues, cuantas más horas de terapia mejoras. Si mi hijo hablará antes, andará antes, señalará antes, mirará antes o caminará antes, ¿no? Se ha demostrado que no, que los niños, es como los adultos, estamos hasta las narices de trabajar. No solo que queremos estar tocándonos en casa las narices, ¿no? Y jugando a las cosas que nos gustan y nuestro tiempo libre. Entonces, cuanto más llevamos a los niños a atención temprana, a horas y horas, luego pediafisioterapia, etc., los niños más rechazan esas terapias y menos aprenden. Y puedes decir, bueno, pues, encontremos las horas justas. Y entonces las encontramos. Y tenemos eso, la evidencia científica, las horas justas, y los niños aprenden y lo hacen. Pero se ha demostrado que hay un método, que es el que más evidencia científica tiene, que es el que está en la escala nova del semáforo arriba, el que más verde está. ¿Verde, verde? ¿Más verde que esto? ¿Verde Murcia? ¿Verde Bosch? ¿Vale? ¿Verde? Ni un chiste, si no ofendía a nadie. Bueno, y es lo que más funciona, ¿vale? Y se ha visto que es el método Centro de Familia y Entornos Naturales. Y diréis, ¿en qué consiste este método? Pues, es muy sencillo. Lo que hace ese método es instalarnos a los padres en un upgrade, ¿vale? Una actualización. Nos enseña a ser los padres que nuestros hijos necesitan. Porque al final, aunque tu hijo tenga un síndrome genético, o tenga una parísis cerebral, o yo qué sé, sea de Murcia, tu hijo necesita aprender, ¿vale? Y va a decir de Granada, pero luego he dicho, no, que aquí sí te pegan. Bueno. Así que, eso es lo que hace este método. Este método nos enseña a ser los padres que tenemos que ser, pero no solo los padres, los abuelos que tenemos que ser, los hermanos que tenemos que ser, los tíos que tenemos que ser, los profesores que tenemos que ser, ¿no? Entonces, os voy a explicar un poco en qué consiste, porque esto parece un poco como de, no sé, como de, venga ya, tú estás haciendo que le quitemos trabajo a los terapeutas, y no, ni mucho menos. Los terapeutas son importantísimos. Los terapeutas son los terapeutas de todas las familias, no solo de los niños, de todas. Y cuando viene el terapeuta a casa, no trabaja con el niño, trabaja con toda la familia, pero, sobre todo, trabaja con los cuidadores principales, que en este caso serían los padres. Entonces, imaginemos una cosa, ¿vale? Imaginemos un niño que tiene que practicar la motricidad fina, tú vas al centro de atención temprana y les ponen, pues, con juguetes, con juegos, divertido alguno, otros menos, hacen encaje de bolita, ¿vale? Y ahí está practicando la pinza, ¿verdad? Coge y lo mete, ¿no? ¿Sí o no? Ahí necesito fibra. Bien, necesito voluntario ahora, porque yo voy a decir una cosa, Ana, Ana Valle, me ha fastidiado, porque ya había visto lo de una peli para todas las familias, me había traído gusanito y luego resulta que no. Que he dicho, bueno, pues lo utilizaremos para algo. Necesito voluntarios que quieran coger la bolsa, levantar, la tiro por ahí, ¿vale? Coge uno por aquí, venga. En toda la cabeza, ¿verdad? Si es que... Mira, otro por allí. ¡Uh! Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Voy a tirar unos cuantos socobón, ¿vale? Esto va a ser importante. Tenerlos todos en las manos, ¿vale? ¡Uh! Ahí está, bien. Dani, nutri daniel, sé que te encanta, cógete tres. ¡Uepa! ¡Uh! Bien, si le he dado a alguien, no era mi intención, lo juro. Muy bien. Ahora, imaginemos, ¿vale? Imaginemos que tenemos un niño o una niña que tiene que practicar la motricidad fina y le flipan los gusanitos o los socobón. ¿Podéis, por favor, abrir las cosas que os he dado? ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Que estáis trabajando? Estáis trabajando la pinza, estáis trabajando la coordinación, estáis abriendo. ¿Vosotros qué pensáis? Que el niño se va a esforzar más en usar la pinza en encaje en el centro o en coger gusanitos o pelar una mandarina en su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que al final tú llevas a tu hijo al centro una hora que va a estar haciendo encajes, pero si a ti te enseñan estas cosas, te enseñan en tu casa, en tu rutina, con las necesidades de tu niño y sus intereses a practicar las cosas que necesita para mejorar, tú no vas a hacer una hora de rutina con el niño. Tú vas a hacer 24 horas de terapia con tu hijo. Y no es que nosotros seamos los terapeutas del niño, ni mucho menos, insisto, es que nos enseñan a ser los padres que necesitamos ser. Necesito un chiste, a ver, espérate. Sí, con José Rato había no funcionado, pero poco a poco. Es que yo digo eso, pero yo no soy de ahí, es verdad. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque este método que parece mentira que hay, que más evidencia científica tiene, es el que menos se utiliza en España. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Primero, porque es un cambio de chip. Iba a preguntar una cosa, pero bueno, solo te la puedo preguntar a ti, Guille. Tú imagínate la época en la que pronto se empezaron a usar los ordenadores. No sé por qué sigo teniendo amigos. Bueno, fuera de coña. Imaginemos el momento en el que de pronto aparecieron los ordenadores y se puso el primer ordenador en una oficina, en una redacción, en cualquier sitio, ¿vale? ¿Vosotros pensáis que todo el mundo dijo ¡Otra, qué chulo un ordenador, pongo a mí otro! ¿O estaría gente diciendo ¡Uy, eso, si yo aquí con la máquina de escribir voy bien! ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se estandarizaron? O sea, yo tuve móvil, teléfono móvil, con 14 años me sonó en clase en el instituto y la profesora dijo ¡Eso es un teléfono móvil! ¿Me lo enseñas? Nadie tenía teléfono móvil y nadie le veía la utilidad. De hecho, yo me acuerdo que la gente decía ¡Pero para qué lleva un móvil! ¡Eso no sirve para nada! Pues que entreté aquella más que se espera que llegue a casa, ¿no? Ahora ninguno salimos de casa sin los móviles, ¿no? Esto es un cambio de chino, un cambio de paradigma y entonces está costando que la gente lo instaure. Pero además es un método caro y es un método difícil. Difícil para la familia y difícil para los terapeutas. Pero debemos de entender que cuando al final te lo enseñan es un método muy sencillo de implementar en nuestro día a día. Es un método caro porque no es lo mismo que nosotros llevemos a los niños al centro de atención temprana y aquí estén los terapeutas y vayan cogiendo niños y hacen la terapia y otro niño y otro niño y otro niño. A que esa persona, ese terapeuta, esa terapeuta tenga que coger un coche, un vehículo, lo que sea, y desplazarse hasta el domicilio del niño o hasta el parque donde juega el niño o hasta casa de los abuelos del niño o hasta el colegio o la guardería del niño y entonces ahí trabaje con todo el entorno. Y eso es más difícil, además, porque no es lo mismo que tú si quieres fomentar a un niño, por ejemplo, en el odopede, quieres fomentar que ese niño empiece a trabajar los músculos de la lengua y demás, pues de la boca y demás, es difícil para ti tener que enseñarle eso a los padres, ¿no? Es mucho más difícil, es mucho más fácil llegar al niño y le das tus ejercicios que siempre son los mismos que estás en un entorno seguro que es el de tu consulta, el de tu centro y luego el niño se va y le dice a los padres, mira, pues si practicas esto y esto y esto lo va a venir bien, pero ya está. A veces incluso están los padres dentro viendo cómo el logopeda lo hace para intentar replicarlo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que luego en tu casa no es un centro de atención temprana. Tú en tu casa no tienes una camilla y tienes una pizarra, tienes un sofá y tienes una tele, ¿sabes? Entonces ese es el problema. Tenemos que entender que son los terapeutas los que tienen que venir a casa. Entonces voy a poner ejemplos, por ejemplo, qué pasó con Emma, ¿vale? Ya sabes, cuando venía Victoria a casa, nosotros tenemos nuestra casa puesta a nuestro modo con equi-habitaciones, con equi-estímulos y con cosas que son del interés de Emma. Porque yo os puedo asegurar que Emma, y sobre todo cuando dio esa regresión, en el centro de atención temprana no había nada absolutamente que fuese de su interés. Nada. Pero en casa sí. Y diréis, ¿qué tenéis en casa que sea de interés que no haya en un centro de atención temprana? Os lo voy a decir, salchicha. ¿No seáis mal pensados? No ha salido a mí, la suya sí que se traga, pero... Quiero dar un abrazo a todos los que habéis venido con hijos, Ramón, con eso. Es que hay salchichas que para no engordar la gente las escupe, pero es una tontería, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues mira, pasó lo siguiente. Emma tenía muchas rabietas, muchas rabietas, muchísimas rabietas. No sabíamos lo que quería y hasta que conseguía adivinar qué es lo que quería, ella chillaba, 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 se tiraba de espaldas hacia atrás, así para atrás, lo digo en serio, aterrizaba antes la cabeza que el cuerpo, tuvimos que poner todo lleno de almohadas y cojines porque lo que no había le había hecho el síndrome se lo iba a hacer ella un día de estos. Y entonces llegó la terapeuta el primer día y observó por qué ella chillaba y decía no sabemos por qué y dijo ella, bueno, es que ha estado tranquila hasta que hemos ido a la cocina y en la cocina empezó a chillar. ¿Algo habrá en la cocina? que le guste y efectivamente en Murcia somos muy de salchicha seca y había un trozo de salchicha seca colgada en la cocina alto, ella no podía cogerlo. Y entonces empezamos a trabajar en eso, ella nos enseñó a cómo tenía que empezar a comunicarse en vez de chillando que ella ni siquiera fijaba la mirada, al menos cogiendo su manito, poniéndola así y señalando la salchicha. Así que nos enseñó cómo teníamos que hacer nuestro día a día con pauta así para intentar que ella mirase, que señalase, luego que empezase a hablar y luego que empezase a trabajar la noticia fina, noticia gruesa, etcétera. ¿Qué pasó con la salchicha ese día? Pues ese día pasó que le cogíamos la manito, nos bajábamos a la altura de sus ojitos porque es muy importante sobre todo en niños con TEA, hay que ponerse a su altura, ¿de acuerdo? Tenemos que bajarnos porque aunque ellos no fijan la mirada, sí que tienen mirada periférica y algo se entera. Y entonces bajaba y estabas todo el rato con su manito señalando el trocito de salchicha y le daba un trocito de salchicha y volvía a coger su manito y le daba el trocito de salchicha y ella se comía el trocito de salchicha y entonces ella lo siguiente que hacía era coger el trocito de salchicha y se lo ponía lejos. ¿Qué es un poco puteo? Sí, pero funciona. Y entonces ella chillaba y 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 nosotros no nos tiramos por el balcón en ningún momento, os lo prometo, sino que durante todos esos chillidos que fue muchísimo rato Nosotros estábamos el uno al otro. ¿Me das un trozo de salchicha? Y el otro le daba un trozo de salchicha. Y cuando yo lo tenía en la mano, su padre me decía, ¿me das un trozo de salchicha? Y yo le daba un trozo de salchicha. Y así estuvimos muchísimo rato, muchísimo rato con ella, sin parar de chillar y de chillar y de chillar y de chillar, hasta que de pronto hizo en dirección a la salchicha. Y levantó el brazo. No señaló, pero levantó el brazo. Por lo cual, su cerebro ya había aprendido que tenía, al menos que hacer alguna señal, alguna acción para comunicar. Si su acción fue levantar el brazo en dirección a la salchicha. Se la dimos, la comió. Al día siguiente ella ya señalaba perfectamente. ¿Quiere decir que todos los niños van a aprender a este ritmo? No, cada uno el suyo, pero los niños aprenden y aprenden más. Entonces yo quería que Óscar me diese cinco minutos y con más, porque como veis es un método complicado para explicarlo. Pero era para que entendáis la importancia de hacer terapia en casa, en el tono. Ay, espera, que voy a llevar al fin. Es que me emociono de verdad porque los que habéis visto a Esma de pequeña habéis visto el cambio que ha dado. Hizo una regresión total, no hablaba, no comunicaba. A día de hoy Esma habla casi perfectamente, incluso mejor que los murcianos y algo que no nos explicaba. Y ha merecido la pena estos cuatro años de terapia, estos cuatro años de gastar miles y miles y miles de euros, tanto nosotros como el Ayuntamiento, como la Comunidad Autónoma, como el Estado. Ha merecido la pena porque a día de hoy Esma habla, y gracias a que Esma habla ha podido decirme cosas tan importantes, que ha merecido cada uno de esos euros, cosas tan importantes como mamá te quiero mucho. Mamá, eres mi persona favorita, o papá, ¿tú qué edad tenías cuando eras joven? Así que, por favor, quedaros con estos métodos centrados en familia y entornos naturales. Y sobre todo, lo de familia es muy importante porque, os insisto, no es la terapeuta del niño, sino de toda la familia. Y nos hacen esta actualización. Actualización mejor todavía que la del Windows, porque el Windows cada dos por tres se cuelga y con estos métodos los padres cada vez tenemos menos ganas de cuelgarnos, literalmente. Gracias.